Ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando. Está Yulma Rocha y Raquel Barajas. Gracias por estar aquí. Bienvenidas como siempre. Yo creo que se impone mucho... Son los temas que hemos venido tratando en las últimas mesas. Hemos hablado de lo que está pasando en otras partes del país, en Guerrero, en Michoacán. Pero hoy tuvimos conocimiento de un hecho, además con una prueba documental, un video, de una evidente, abierta, aunque sea presunta en estos momentos, dirían los abogados, colusión o protección de policías a una banda de asaltantes, bastante bien organizada parece, en una zona industrial de León. Quiero que lo veamos el video para que sobre eso podamos platicar brevemente. En sus partes sustantivas, esto lo denunciaron, hay un grupo de organizaciones ciudadanas aquí en León, entre otros ciudadanos hartos, el Ostrato de Ciudadanos de León estuvo presente. Pasa una patrulla haciendo un rondín, pareciera que todo es normal, ¿no? Esto ocurre en la madrugada del día 27 de septiembre de 2014, hace menos de un mes. Y muy pocos minutos después de que pasó esa patrulla, bueno, vuelve a pasar, la misma patrulla aparentemente. Tú dirías, qué bien vigilada está la zona, ¿no? Y ahí llegan estos dos vehículos. Esto lo acabamos de ver, nuestro público lo acaba de ver, pero para que ustedes se den una idea. Si quieres, vamos avanzando rápido. Se bajan algunas personas y empiezan a cargar. Los que han observado esto con detenimiento, lo platicaban hoy en la conferencia de prensa, piensan que son rollos de piel. O sea, el lugar debía ser una tenería. ¿Esto lo presentó un grupo de ciudadanos? Sí, hoy en una rueda de prensa. Haciendo un llamado a que se sane la Corporación Policía de León y que se intervenga allá, ¿no? Llenan la camioneta hasta los topes de estos rollos de piel. Y si gusta, avanzamos. ¿Están subiendo o bajando? Subiendo. Subiendo los rollos. Subiendo rollos a la camioneta. ¿Y ahí se presuma que es una bodega o qué? O una tenería, probablemente. Pero lo que tú dirías, bueno, puede ser una actividad normal, aunque sean las 3 de la mañana, ¿no? Pero vemos llegar a una patrulla. Lo que produce esto. Que dos personas salgan corriendo. No con mucha prisa, que digamos, pero sí se van. El oficial aparentemente se comunica con alguien. Ah, ok. Y sale su compañero a respaldarlo. ¿Y ya empiezan a platicar? No, pero espérate. ¿Hay un diálogo ahí o qué? Llega la primera patrulla. La que pasó dos veces. Y sin necesidad ni siquiera de bajarse la camioneta. Probablemente un jefe de este policía. Le da instrucciones. Él se cuadra. Ok. Se retira un poco la primera camioneta. Los otros cierran. La van. Y la patrulla se retira. Y es sin... Las dos patrullas se retiran. Y los individuos se van después de eso. Ok. No. Si quieren... Pues sí, está sujeto mucho. Comentario. No ha habido respuesta por parte de la autoridad. Esto se presentó a la una de la tarde. Ah, correcto. Reciente. Apenas la nota está circulando en estos momentos. Ya está exhibida en algunos portales. Pero bueno, si estos hechos significan lo que aparentemente significan, ¿no? La policía protegiendo a ladrones, aunado a algo que es innegable. El incremento de los índices de delitos patrimoniales en León, que está disparado absolutamente. ¿No es momento de preocuparse? No, bueno, no es desde ahorita el momento de preocuparse. Creo que estos hechos, al parecer, no son propios inclusive de la propia Corporación de León. Ha habido casos muy particulares también en Irapuato, donde inclusive elementos de la corporación han estado sujetos a investigación por asalto y por... Detenidos y fragantes. Exactamente. Uno de ellos. Entonces, bueno, algo o mucho está sucediendo en las policías municipales. Ya no es esa policía de barrio con la cual se identificaba y que por eso se le llamaba así, la policía de barrio, las policías municipales con las cuales se identificaba el ciudadano y podrás tener cierta confianza. Evidentemente, los crecimientos de la población y de las propias ciudades traen como consecuencia una serie de mayores conflictos, entre ellos los propios de seguridad, que evidentemente las corporaciones municipales no estuvieron preparadas. En algún momento rebasó la capacidad de las propias policías estos incrementos poblacionales y propios de las ciudades, tanto en el área urbana como en el área rural. Y evidentemente no ha habido una renovación generacional de los cuerpos policíacos. La capacitación evidentemente no ha sido la suficiente. Y pues bueno, trae como consecuencia una falta de eficacia y falta de eficiencia. Y ahora la incorporación de estas situaciones que evidentemente afectan de manera, o han ido afectando de manera paulatina a las corporaciones municipales. Entonces, yo creo que es un llamado. Y ha sido recurrente en los espacios de debate en el tema de seguridad, la participación de las policías municipales, que su principal función debe ser la actividad preventiva. Entonces, pues el involucramiento en hechos delictuosos debe de traer un replanteamiento de lo que está sucediendo en el municipio. Yo no sé si a través de los mandos únicos, que ya al parecer ya no están en la agenda política y pública de los estados. Nos pareciera que fue un boom en algún momento al tener este deterioro de las policías municipales. La única opción que tenía, pues bueno, el Estado adoptar el proceso de seguridad o la actividad de seguridad. Pero yo no sé en qué momento se paró. Ya no está sujeto al debate público. Pero lo que sí es evidente es que tiene que haber una reestructuración de la policía municipal, hablando en general, no solamente de la de León, porque evidentemente la contaminación de la delincuencia ha invadido las corporaciones. Raquel, vemos que en Guerrero una mala actuación de policías está derribando gobiernos. Primero un alcalde y ahora ya tiene en capilla un gobernador. Por eso mi preocupación, no es momento de ponerle atención. Digo, ahorita están protegiendo ladrones en Guerrero. Llegaron a extremos absolutamente casi de barbarie. Lo dijo Peña Nieto, no casi. Creo que se cae corta la palabra. Pero no sería momento aquí en Guanajuato de preocuparnos de que no estamos exentos. Yo creo que nos tenemos que ocupar ya desde hace mucho tiempo de una buena selección de la policía, de los cuerpos policíacos, que es el sector más vulnerable del tema seguridad pública. Porque la policía es el primer contacto. Y entonces no es el policía raso, si esto es como se advierte en el video, el que está más coludido. Sino el que tiene un mando medio es el que accede a ese tipo de... El jefe de sector. El jefe de sector de zona o cual sea su nombre es el que accede a este tipo de componendas. Y es muy grave porque es grave un robo, por supuesto, pero más grave es que los métodos de contención se están o sus contenciones se están rompiendo. Hoy es un robo, mañana es un asalto de mayor cuantía y así sucesivamente se viene involucrando en el crimen, porque es una cadena en el crimen organizado. Yo creo que tiene que volverse a generar un esquema o generarse un esquema adecuado de lo que verdaderamente sea un control de confianza, de un examen adecuado, después que sea periódico, que se revise las cuentas de dinero de estos personajes, porque a lo mejor no aparenta nada, pero en esa rendición de cuentas, en eso tener que, ante una contraloría, rendirse mesral o anualmente, sus ingresos, su situación patrimonial también puede ser revelador. Observar su conducta, su esquema de vida, si hay cambios sensibles en cuanto a sus costumbres de gasto, pues ahí algo está pasando. Yo algún día veía a un personaje que estaba condenado por alimentos, yo decía, pero es un policía, ¿cómo es que pasa una pensión tan alta? Y yo creo que si cualquier autoridad percibe que con ingresos bien habidos no puedes tener a tus hijos, no puede tener propiedad de cinco casas, me acuerdo era una persona de Irapuato hace muchos años, cinco casas en buena zona, y él era un policía. ¿Cuánto gana un policía para tener ese nivel de vida? Entonces yo creo que a los jefes directos les falta un sistema de control más efectivo, un sistema de selección adecuado del personal para que esto pueda funcionar adecuadamente, yo creo que volver a replantear sobre la mesa si sería bueno o no sería bueno el mando único, ya no hablemos de nivel estatal, pero sí que haya más control en quien gobierna la policía, el propio secretario de los ayuntamientos tiene que estar más en contacto de lo que está sucediendo y tener verdaderos controles como la autoridad formal que es de todos los que trabajan en el ayuntamiento y de la policía para evitar que esto suceda, porque hoy es León, desafortunadamente puede ser mañana otro lugar o pasar a otro lugar si no vigilamos proceso de selección, rendición de, o sea, un sistema de evaluación en cuanto a su situación patrimonial y un control permanente de no dopaje, pero efectivo, que incluso se lo confíe en alguien. O sea, los controles de confianza que conocemos hasta ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo, no han funcionado. No han funcionado, no es señalar a nadie. No, nadie, a nadie. El secretario de gobierno que los tiene en su cargo, que probablemente es un área que le acaban de pasar hace un par de años, sino es decir, el sistema, el método, no está arrojando resultados. Sí, y lo que me parece es que también el alejamiento de los liderazgos de las corporaciones. Tenemos secretarios de seguridad pública en los municipios, creo que aquí en el caso de León se llamó secretario, en el caso de Irá, pues es un director general, pero que realizan más funciones administrativas que de contacto con su propia corporación. Es decir, no hay un liderazgo fuerte, real, a quien atienda todos los elementos. Yo estoy segura que la mayoría de los elementos están comprometidos con su uniforme y con la sociedad, pero de que están contaminados es evidente y muestras claras las han dado Irapuato y las han dado León. Pero también estos mandos, estos liderazgos están alejados de la propia corporación y que la corporación no hacen tener un sentido de identificación con un líder operativo porque se han dedicado más a las cuestiones administrativas estos directores generales o secretarios de seguridad pública. Entonces me parece que el municipio tiene mucho que hacer en el tema, no puede evadir su responsabilidad, no solamente en el tema de la prevención, que es uno de los servicios básicos que debe atender un municipio, sino lo que dice Raquel es bien importante, qué controles tú como municipio tienes, independientemente de los que te marca la ley, que son los de control de confianza y que los tiene que hacer esta instancia certificada, en este caso el instituto a través de la Secretaría de Gobierno, pero estos controles internos que también la ley te da para evitar que se pueda coludir con el crimen organizado o con estos delitos que resultan de alto impacto para la ciudadanía, como es el robo a casa habitación, que es el que percibe y siente más el ciudadano. El robo a negocios. Bueno, a ver, y la parte de los políticos, porque yo también veo que los políticos no le entran al tema. Veo a Bárbara Botello, por ejemplo, que duró un año con el general Pizarro, que era evidente que no estaba funcionando, pero que no se animó a quitarlo, porque primero le entregó el mando militar y luego pensó que era una frente al ejército quitarlo. Que a Salazar Soni lo corrieron por razones, parece que hoy vemos que son ajenas a su desempeño, era bueno o era malo, si era misógino o no, pero el tema era si era buen policía o no. En fin, y que ahora dejaron a un funcionario que simplemente fue a ascender al mando que estaba abajo. Veo a Sisto Setina igual. Primero llamó a su cuate, no funcionó, se confrontó con todo el mundo, al ex Policía Federal de Caminos, no recuerdo el nombre, tú te has de acuerdo. Santa María, Eduardo Santa María. Y ahora se refugia un poco en que desde la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad le sugieran a una gente. Sí, pero una persona que viene de labores distintas a la justicia operativa. Por eso, pero si quieres ser alcalde y haces una campaña y dices, yo quiero hacerme cargo de Irapuato, de León, de Salvatierra, tienes que tener un plan para la seguridad. No decir, a ver quién viene y me saca esta papa caliente de la mesa. No toca también a los políticos. Y bueno, yo te diría, y no solo a los alcaldes, al gobernador, a los legisladores, preocuparse por este tema y no irnos a ver en el deterioro constante que han sufrido otras entidades. No, bueno, me parece que Guanajuato no puede ya esperar más, ni perder más tiempo en tomar las riendas con seguridad en el tema de seguridad. Y tiene que haber una eficaz coordinación y un verdadero planteamiento entre las distintas instancias del gobierno. Las más cercanas, evidentemente, es el Estado y sus municipios. Y porque no hay una estrategia, el programa que parecía que iba a generar esa estrategia, evidentemente ha sido un fracaso, que ha sido el proyecto Escudo. Siempre señalamos. Que era lo que exigíamos. Que le enfrentaba a la integralidad. Había equipo y cámaras y arcos y la estrategia de seguridad. ¿De qué te sirve, evidentemente, que haya cámaras y haya arcos? Si esta información le va a llegar a quién, a los mismos policías municipales o estatales, que seguramente ya lo sabían, pero que no ha pasado nada, o forman parte de esta red de delincuencia. Entonces, evidentemente, no hay un compromiso real, no hay una estrategia real ni del Estado con sus municipios, donde me parece que la tarea tiene que ser compartida. El gobierno del Estado no puede decir es que es un policía municipal y es del municipio de León. No fuimos nosotros. Lo que le impacta a León y lo que le impacta a Irapuato le impacta directamente al gobernador y al Estado. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber más voluntad y más disposición entre las autoridades, tanto del Estado como de los municipios, sin dejar de lado, por supuesto, la responsabilidad que tiene la federación. Pero lo hablo porque son los gobiernos más cercanos a la gente. Y genera una estrategia, una sola estrategia, que lógicamente tendrá sus distintas variantes por el comportamiento delictivo de cada municipio. Pero la estrategia tiene que ser compartida, los éxitos tienen que ser compartidos y los fratajos de la estrategia también tienen que ser en ese sentido. Raquel, ¿cómo ves? Sí, yo creo que se tiene que diseñar, se tiene que repensar constitucionalmente en un diseño de la seguridad pública. Primero, después hacerlo en las leyes secundarias, este diseño, hubo la gran reforma del 2008 para la seguridad pública, donde se quedó muy corta nada más al establecer una participación en los temas de procesos penales de la policía preventiva. Se quedó corta. Yo creo que es momento de volver a repensar en una estrategia nacional de seguridad porque tenemos los estados con graves problemas, unos en foco rojo, unos en amarillo y otros todavía están menos graves. Pero de todos modos, no hay uno que se salve de este tipo de problemas. Después de diseñarlo legislativamente, hay que establecer bien el plan de ejecución y establecer con precisión responsabilidades y cargos. Yo también coincido que para que un proyecto de este tipo, de envergadura nacional, estatal, municipal, sea exitoso, tiene que ser interinstitucional, interestatal e involucrar a todos los actores con un control adecuado desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de los estados y desde el punto de vista de los municipios, pero que efectivamente haya coordinación en estos temas. Porque, ¿de qué sirve? Pensemos al contrario. Que la policía municipal ponga todos los retenes, no deje pasar a nadie. Si el policía estatal finge que no pasa nada o incluso el policía federal como lo vimos o tan grave como el ejército en algunos casos que también ya se vio. Entonces, tiene que haber un compromiso de que nuestro tema ahorita, nuestro problema que genera una serie de problemas es la inseguridad, para dar una respuesta frontal. Quizá no lo resolvamos en cinco años, pero sí que ya hay una respuesta y un plan transaccional que nos logre rescatar de este estado de cosas que hoy vivimos. Muy bien. No sé si les parece que dejemos aquí por hoy el tema. Creo que es un tema publicitario importante. Sí, claro. Ya habrá tiempo de platicar de cuestiones electorales. Déjame decirte que de repente veo hasta medio frívolos a los partidos políticos en este momento. El acto de ayer aquí, el testape de Martín Ortiz frente a este tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, entonces mejor nos quedamos con el análisis de lo que está pasando en la seguridad pública. Y bueno, este video está ya en la página de Zona Franca. Zona Franca está también en YouTube, en el canal en el cual lo puso la organización que lo presentó. Seguramente usted lo podrá ver ahí con alguna liga desde Zona Franca. Hasta aquí la revista La Una el día de hoy. Gracias a Yulma Rocha y a Raquel Barajas por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas, mañana miércoles. Veremos qué reacciones se producen con esta información, qué dice el Estado, qué dice el propio municipio. Soy Arnaldo Cuellar. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Pásenla bien.